500 en Mujica, Michoacán, lo tiene a 23 pesos por litro, con un margen de 3 pesos 27 centavos, mientras que franquicia Pemex, con un margen de 22 centavos en Unión de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, lo tiene a 20 pesos con 19 centavos. Las tres marcas con el promedio de combustible más caro es Redco, Chevron y Full Gas, mientras que las tres más económicas es ExxonMobil, G500 y Orsan. Con corte al día 25 de febrero tenemos el precio de la mezcla mexicana de petróleo es 62 dólares con 23 centavos. Hace un año, en febrero del 2020, la misma...